¿Cuál fue tu línea delantera? Tu línea delantera tuvo un percance. ¿Cuál fue? Me hicieron rabiar. ¡Oh! ¡Sin pedidudas, sin pedidudas, que el alma de Tommy se vaya de aquí! Muy bien, niñas, la fiesta se acabó. ¡No, no, no lo arruinó! ¡El fantasma de Tommy Sherman ya nunca se irá de aquí! ¡Pues tendrán que disculparme si no vi el letrero que dice sala de exorcismo! Y Sandy dijo que no sabía si podría volver a salir y está pensando en el programa de protección a testigos, pero no quiere que le pinten el cabello de rubio. Eso es lo que siempre dicen los mafiosos. ¡Ey, otra ciudad a dónde mudarnos! De ahí salieron tres futbolistas profesionales. ¿Y cuántos luchadores? Queen, creo que no estás pensando en el resto de la familia. ¡Sí pienso! Esta ciudad es de perdedores y eso no es bueno para tu trabajo. No podemos vivir con perdedores. ¿Quieres que crean que eres perdedora? ¡Ay, Dios! Papá está frenando con el pie rabioso otra vez. Mudarnos a una ciudad popular lo haría más feliz. Queen, no nos mudamos. ¡Basta! ¡Nos mudamos! Vean esto. Dice que el equipo de fútbol de la escuela Londale es el peor de nuestra historia. ¡Que esa escuela es de perdedores! Jake, por favor. Ese periódico lo escribe a un hombre de 80 años. Acuérdate que los bomberos lo tuvieron que bajar del techo porque pensó que lo perseguían unos ratones chillones. ¡Eso no implica que mienta! ¡Ay, papá! Los ratones no chillan. Sí, estás pensando en langostas. Oigan, ¿quieren mariscos? El valor de este hogar destruido. Una vida de inversión perdida. ¡Adiós, retiro! ¡Adiós, cabaña en el club de golf! ¡Helen, es la ruina! ¡No lo ves! Compraste enojado otra vez. ¿Ahora qué vamos a hacer con dos kilos de chuletas de cerdo con gelatina? ¡Ay! ¡No me mires así! ¡Fue el tipo ese del periódico! ¡La tienda! ¡La ciudad es una trampa! ¡Por eso tenemos que irnos! Mi hermana está buscando otras ciudades. Mi viejo anda tan bravo que solo ve el color rojo. Y el otro día, cuando mi mamá estaba enviando pagos, la sorprendí tratando de borrar su dirección. Así que mi casa se ha vuelto insufrible. ¿Se ha vuelto insufrible? ¿Es correcto decir insufriblísima? ¡Esta que arde! ¡Ey! ¡No las conozco! Pues nosotras a ti no. ¿Van a la escuela Londalee, no? No, somos del reformatorio en busca de amores apaches, ¿no ves? ¡Qué bien! Porque los de Londalee son perdedores. ¡Puros rabones! ¡Que la gocen! Genial. En el momento en el que me aulí un triunfo. ¿Y su capitán sigue hundido en la autocompasión? Y debería intentar la autoinolación. Necesita una razón para sentirse bien consigo mismo y no la hay. Podemos regresarlo al tercer grado. Ahí todavía cuenta algo el ganar un concurso de comer pasta. ¿Por qué no mejor regresarlo a la primaria? Porque el tonto no cubre los requisitos académicos. Quise decir que podría dar charlas sobre la prudencia, hablar de lo idiota que fue al presumir en su moto. Los niños lo escucharían mejor que a sus maestros y eso haría que se sintiera importante otra vez, ¿no? Es tan simple que es perfecto. ¿Por qué no se nos ocurrió? ¿Que no ves que somos rabonas de Londres unidas en su infecta nulidad? ¿Alguien quiere pizza? ¿Y es amor? Claro que sí. ¿No viste lo bonito que me habla? ¿Y la tiene gorda? ¿Y la tiene gorda? ¿Y por su cuenta bancaria? Ay, no sé. Yo no me fijo en esas cosas, Moni. Yo lo único que quiero es que me quiera. ¡Ah! No entiendo. Pero he oído de casos anormales como el tuyo. ¿No me estarías equivocando en elegir? ¿Elegir? Elegir es muy fácil. Entras en mtvla.com y votas por tu artista preferido en la categoría que tú quieras. ¡Ah! O también puedes ganar desde tu celular enviando la palabra vota al 33933. Los premios MTV 2007 desde la Ciudad de México. Auspiciado por Coca-Cola, Congress, DHL. Me asustaron. Creo que eso del fantasma y el exorcismo me ha puesto algo nervioso. ¿Quiere ver mi cabeza girando por todas partes? Queremos hablarle de Kevin. Tal vez saldría de su depresión si diera unas charlas y les habla a los niños de cómo la imprudencia causa heridas. Sin que sepan que era medio bobito aún antes del accidente, claro. Mmm, convertir una mala experiencia en algo positivo. ¡Oh, chicas! ¡Estamos en la misma onda! ¿En serio? Ahora sí ya me deprimí. Kevin, la sabiduría que transmitas a estas mentes jóvenes puede tener un profundo efecto en sus vidas. ¡Súper! Recuerda, un hombre solo se hace grande si ayuda al niño más pequeño. ¿Y qué tal si se monta en zancos? Tú hazlo, pero trata de no lastimarte. Mi nombre es Kevin y yo soy... ¡No se oye! ¡Mi nombre es Kevin y yo antes era un rebelde! Ahora solo soy un perdedor. A donde quiera que voy dicen, ahí va el rabón. ¡Buen día, rabón! ¿Más chocolate, rabón? Pero no siempre fue así. Antes del accidente, yo era el capitán. Me seguían. Nos seguían. ¿Las chicas? Bastoneras. Oigan, las motos son un peligro y peor cuando te estrellas. Yo fui de los afortunados. Digo, me pude haber caído al gran cañón y terminado de cabeza contra una roca. Habría sido de esos que se les salen los sesos por los ojos y dejan las tripas por ahí. ¡Guau! En conclusión, una moto puede arruinarte la vida y el fútbol, mala onda. La prudencia es lo fresco, ¿preguntas? ¿Y las pastoneras qué? ¡Háblanos de sangre y tripas! ¡Sí! Y así salve muchos niños menorcitos de andar en el peligro. Cuando quieran hacer algo imprudente dirán, ¡Ey! Si hago esto, no seré buena onda como el tipo de la prudencia. ¡Era un maravilloso padre! ¡Tro un papanatas! Ahora mis muletas me hacen popular. Tomando la función que antes tenía su coche. Este plan no salió todo al revés. Kevin, muy fino su reporte, gracias. Pero todavía no logró entender su relación con la liga de las naciones, que era su tarea. ¿Ya vieron todos mi foto? Esto no anda bien. El nuevo tiene unas reglas extrañas. ¿Extrañas como menear la cola para que aparezca el balón? Así empieza el juego. Venga, yo lanzo esto. Si lo cachan, pueden patearme la cabeza. Si lo pierden, los mato. ¿Por qué creen que existen? Pónganse las pilas. O cachan el pase, o me los quiebro, pero ya. Ok, eso es. ¡Ya, paren! ¡Ey! No tienen que atravesar la calle. Bah, eso me pasa en todo jugar al fútbol. ¿Qué trae la cuina? Anda de incógnita hasta que logre persuadir a mamá de mudarnos a las bernudas. No dejes que se acerque a frascos de barniz de uñas abiertos. ¿Y si mejor se los tiro a su alrededor? Daria, Jane, compara con el fondo del árbol en memoria de Tommy Sherman. Así sale su fantasma del pipi room. ¿Con un árbol va a salirse de ese baño? ¿Se volvió perro o algo así? No, no creo. Mira, si logras quitarle las muletas a Kevin, puedes plantar una en su lugar. Eso sacaría el espíritu de Tommy del baño. Sí, ¿verdad? Te vas a ir al infierno. Prefiero eso, a quedarme en Londres. Al enseñarle a los niños a cuidarse, le devuelvo algo a la sociedad. Soy todo un fulantropo. Sí, sí. ¿No sería mejor que le devolvieras algo a los leones? El tipo nuevo tiene aterrado a todo el equipo. Pero los niños me admiran, ¿vale? Nosotros te admiramos. Vuelve ya, pues. Hola, Kevin. Hola. ¿Me prestarías una de tus muletas? Sí. No puedo. Me motivan para mis pláticas. Hey, Britt, ¿sabes? No hay ley que diga que un conferencista no pueda tener su nena. Pero hay una ley que dice que las bastoneras salen solo con futbolistas. ¿Recuerdas? Diablos. Eso es incriminación. Digo, que yo no use el uniforme no quiere decir que no soy el mismo. ¿Cómo que no? Mi Kevin es un líder del fútbol. Mi... ...es un fracasado. Nena, regresa. Olvídalo, Kevin. Quédate solo. Eres el hombre en la isla. Pero no quiero estar en la isla. Me mareo. Yo necesito... ...amor. ¿Eh? O sea, ¿para qué salvar vidas si no hay a quien besuquear? Me parece que Gandhi preguntó lo mismo. Y por eso lo eliminaron. Rick, me he dado cuenta que sin ti estoy solo. Tu amor me curó, nena. Me... ¡Me curé! ¡Oh, Kevin! ¡Me extrañé tanto! Yo también, nena. ¿Me acompañas al baño a vomitar de alegría? Claro. Pero si está Tommy Sherman ahí, no. Ese Tommy Sherman todo lo arruina. ¿Es el nuevo árbol en honor a Tommy Sherman? Lindo. ¿No extraño? Es que no retoña. A ver, niña. ¿Le quitaste el taponcito doble de abajo? Daria, mejor entremos antes de que te parta un rayo y se me ensucien las botas con restos tuyos. 12-21, visitante 7. Y el gran capitán, Kevin Tom Zomadota del nuevo. 12-27, visitante 7. ¡Yes! ¡Yes! ¡Vigelen, toma el teléfono! ¿Cuáles, Ramones? ¡Dicen, Ramones! ¡Cuáles, Ramones! ¡Vamos, Ramones! Rita ni escribió eso en 10 días. Se ve. Y el sonsonete funciona. Claro, como una serie de cacheporrazos en la cabezota. Y aquí está el hombre milagro. Que dirá Kevin y su mierda de oro. Ah, claro. Usted no quería devaluar la finca raíz, pero fíjese, el capitán de Londres le está hecho una tira y nuestra escuela es de campeones y va a venir más gente bien a comprar a mejores precios. No gracias a usted, Ramón. Ah, sí, yo también quiero a mi mamá. ¿Se siente bien cantarle sus verdades a ese periodista? En realidad era su nieto de 6 años, pero le dará el recado. ¡Ay, no! ¿Se lastimó la pierna otra vez el gran Kevin Thompson? ¡No! ¡Gracias a Dios, cachó de cabeza! Este sí que es un día de milagros.